El INEGI registra aumento de 1% frente a agosto Ciudad de México. La actividad industrial en México creció 1% en septiembre pasado frente a agosto, su mayor ritmo en nueve meses, en buena medida por la producción de manufacturas, informó ayer el INEGI. El reporte de septiembre es contrario a la caída de 0.2% observada en agosto, y al descenso de 1.2% del noveno mes en 2017, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI. Ente estadístico mostró que la actividad manufacturera se incrementó en el noveno mes del año en 1.1%, con lo que se recuperó de manera parcial del tropiezo del 2.8% de agosto. La minería disminuyó en 0.6% en septiembre anterior frente a agosto. En tanto, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas, aumentó en 0.7% en el mismo periodo. Respecto a la comparación anual, la actividad industrial subió en 1.8% en septiembre, para acumular una expansión del 0.5% en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con el INEGI. La actividad industrial mexicana depende en gran medida del comportamiento de su par en Estados Unidos, el principal socio. El grupo Banorte explicó en un reporte que hacia adelante, la actividad manufacturera seguirá dando impulso a la industria local, mientras que la minería podría continuar débil. ¡Suscríbete al canal!